Cielo aquí, con el símbolo de una máscara, que lo vio crecer como luchador, que la perdió en espectacular batalla, pero que aún la guarda como recuerdo. Y hoy, señoras y señores, a la escena, su majestad. El jefe de la legión extranjera, nacido en Cuba y conquistador del mundo, el comandante Carlos Santiago Espada Conan el Bárbaro. ¡Apocalipsis, ahora! Este es el rey de la polémica, la combinación perfecta de inteligencia, fuerza y personalidad para ganar. En una batalla sin reglas, en una batalla sin límite, nadie lo va a detener. Aquí está el Maymer, cibernético. ¡Y ahora ustedes, sí! ¡Apocalipsis, ahora! ¡Lucharán! Triple A no se hace responsable por lo que pueda suceder. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Esto es de verdad histórico. Nunca antes se había pactado una batalla con estas características. No es responsabilidad de parte de la empresa de lo que pueda ocurrir. Porque aquí los odios no vienen de hace dos meses, un año. Desde hace mucho tiempo, ambos, por sus personalidades, por sus egos, por sus envidias. Y vaya usted a saber por qué otras razones de tipo personal se odien a muerte. Conan el Bárbaro y el May-May de la lucha libre, cibernético. Las cosas que están por suceder aquí, el May-May va al ataque. Conan está aguantando callado cada uno de los embates. Y entonces ya llegaron los problemas. ¡Ah, ya no llega! ¡Es la legión extranjera! Evidentemente, Triple A no se hace responsable por lo que pueda suceder. Eso quiere decir que no hay una condición estipulada, ni una regla, ni nada. ¿Te acuerdas de Jesús Zúñiga y González? Sí. ¡Cuidado! ¡Y ahí está! ¡Tedihar! ¿Se acuerdan que cuando pusieron los dos, empezaron en San Luis Potosí a poner condiciones? El licenciado Joaquín Rondán dijo, yo no autorizo esto. ¿Se lavó las manos, es cierto? Dijo, si se quieren, yo les presto el escenario, pero yo no me hago responsable. Y por lo tanto, la empresa hace aquí, alguien se fractura el bronca de ellos. Y él lo advirtió. ¡Y aquí va a dedihar! ¡Y vaya problema para cibernético! Recordarás también la paliza que le dieron completamente tinto en sangre de parte de Conan y la de Conan extranjera. ¡Efectivamente! Tiene buena memoria Arturo Rivera al decir, es más, el licenciado Joaquín Rondán dijo, es más, yo ni cobro, ni cobro esa lucha, pero ustedes ahí hagan lo que quieran. ¿Quién no la cobró? El licenciado Joaquín Rondán dijo, pero yo no me hago responsable. Está bravo, mira, ya le dieron a dedihar y es que cibernético tiene demasiada adrenalina. Y odio. Y va por Conan y lo empieza a llevar hacia insospechados lados. Es que reiteramos eso de, 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 ah, caray. ¿Quién está ahí? Mira nada más. El Tobarich. El Tobarich. Alex Koblov. ¿De dónde salió? Está a cinco metros de altura, Arturo. Cuidado, que no, que este loco, que pretende, que pretende hacer el Tobarich. La experiencia que tiene Conan, todo lo tiene planeado. La inteligencia, solamente eso lo da dos años. Y mira, camina así, lento y todo. Pero ese es colmillo. ¿Sabe lo que está pisando? ¡Ah, Tobarich, Tobarich, aparece! ¡Aparece de las alturas! ¡Qué locura acabamos de ver de este hombre! Las regiones extranjeras aparecen. Así como recordaba Jesús Zúñiga, de la gran golpiza que le pusieron, que ya ni pudo luchar ese día, ¿te acuerdas? No, ya no pudo. Han dado una paliza tremenda, tinto en sangre. Tuvo que ser suturado, llevado al hospital. Y aquí ahora vean ustedes la labor destructiva del Teddy Hart, de Tobarich Kozno. E insisto, no hay discusión porque la AAA está deslindada de cualquier situación que se descunda de esta realidad, de este odio, de este problema. La cosa sería preguntar... ¿Cuántos amigos tiene Cibernet? Efectivamente. ¡Ah, qué bonita! ¿Qué acabas de decir? Mira, hay personas ahí que tienen banderas de Cuba. ¡Y el Ciber se da tiempo para meter! ¿A dónde va Conan? Ahora, ¿dónde va Conan? ¿Dónde va Conan? Híjole, no, qué barbaridad. Va por las frías. Todo lo que hace Conan está pensado. Es un cerebro, nada más que piensa en la malicia. ¡No! ¿Mandé? ¡Ah, caray! ¡Se fue hasta adentro de los vestidores! ¡Ahí cerca más bien a la entrada de vestidores! Ya lo tomaron, pero no sé si entre más luchadores o no. Sí, vimos ahí la reacción hostil y ahora sí que pasada en el lanza de este... ¡Estaba sobre una mesa, ¿no? Sí, le estrelló un monitor en el rostro, en la cabeza. Sí, le estrelló un rostro tremendo. Vean ese momento está... Y mira, ya salió Chesman. Salió Chesman, pero mira, cuando le estrella el monitor, le abre la cara otra vez a Cibernético. Don Cristóbal de Quevedo también se suma. Es la legión extranjera en pleno. No, pues sí, tiene que decir... Y él ni las manos mete, te das cuenta cómo domina a la legión extranjera en pleno. Oye, oye, ¿quién viene a hacerle ahora sí el faro a Cibernético? Él ha tenido muchos amigos en la lucha libre. Uno de ellos, Chesman, ¿eh? Crecieron juntos luchísticamente en esta gran empresa como es AAA. Y qué, qué cosas, qué cosas estamos viendo. El público ya muy molesto, muy molesto por esta paliza, por esta golpiza que le están propinando a Cibernético. ¿Quién puede ayudar a Cibernético? Sí, ¿quién puede? Esa es la pregunta. ¿Tiene razón, Jesús? Nunca antes habíamos visto tan ensañados a los de la legión extranjera. Y ve nada más esa mirada de muerte que tiene Cuna. Muchas mujeres sufren, muchas. Muchas mujeres sufren. Sí, muchas. De verdad, muchas mujeres sufren en sus adentros. Cibernético, pues aquí no le encontramos salida. Pues como no es tu rendición, ahí Cibernético sacando fuerzas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Contra su... El que fuera su gran amigo Sherman. Ya trae el uniforme lleno de sangre. Le da al zorro. Chacle. Sobre Teddy Hart, compadre. Y ahora con Conan y para todos tiene. Ahí en el take down perfectamente. Muy bien, Cibernético. Vamos a ver. Mira, esta dama está llorando. Está desesperada. Está sufriendo lo invisible porque es un ídolo. Que me hace conocida. ¿Sabes qué? Cibernético sí tiene amigos. De eso estoy seguro. Estoy seguro de eso y lo puedo jurar. No lo sé, hermano santísimo. No lo sé. Pero sí tiene amigos. Tú lo sabes. Tú fuiste amigo de Cibernético muchos años. No, no. Yo no niego la amistad. Tú entre tantos. Si no, de verdad, yo estaría en el ring defendiendo a Cibernético. Porque... Súbete. Me subo si quieres. Yo sí me subo. Agárrame que sí me subo. Que me agarres, que me voy a subir. No, pero no te tardes más de tres días, ¿eh? Mira, se subió un aficionado. Un aficionado, sí. Se subió un aficionado. Ya me lo bajaron. Y con cámara, mira. Con su cámara. Y ya, mira. Ah, caray. La está destruyendo Conan. Qué desalmado. Era un camarógrafo. Es que ya lo escase a ver. Era un camarógrafo de esos que cubren la fuente. Le quita la cámara. Oye, de verdad. Puede corsejear con él. Y con la misma cámara le está dando al Cibernético otra vez en el rostro. Está destruyendo la cámara. Oye, aquí viene la uno, otro, siete. No creo que vengan a ayudar a Cibernético, ¿verdad? No lo creo. No me las atormento. Y vienen las dos damas. Esto es como cuando se monta un terremoto, un huracán. Y un tsunami. Y una miscelánea fiscal mal aplicada. No invoques ya tantas patadas. Jennifer Blake, que es la rubia Rain. Una rubia, una blanca, una arena. También queremos. Háblales, que esta está más de mí. Cibernético. ¿Cuántos son contra Cibernético? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete, ocho. Son como diez contra Cibernético. Esto es indecible, increíble. Y sin contar a nuestro director de cámaras, que también está en contra de Cibernético. Oye, mira, ya aventó a las damas. Ya aventó a las damas. Ya aventó a Rain. ¿Por qué la aventó? Porque está defendiendo a Cibernético. ¡Está defendiendo a Cibernético! Dice... Vámonos. De veras tiene razón. Le dice, no, yo no, Conan, yo, sí, por mí tú, húndele. Fíjate qué cosas. Y va y se le aferra. ¡Vámonos! Y le dice, yo, yo, te ayudo. Y Cibernético se levanta de donde saca fuerzas. ¡Venga, Ciber! ¡Venga, Ciber! ¡Échale, Ciber! ¡Nunca habíamos visto un Cibernético así! ¡Con esas ganas! ¡Con ese coraje! ¡Con esa determinación, Cibernético! ¡Cibernético ha vuelto a nacer! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Ha vuelto a nacer Cibernético! ¡Vá! ¡Duro que por qué! ¡Mira, mira, que trae la dama! ¡Duro que por qué! 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 ¡Tamborilero! ¡Sí, ajá! ¡Se lo lanza! ¡Era la finta! ¡No lo quería ayudar! ¡El osito tamborilero hizo su aparición! ¡Y han cegado a Cibernético! ¡Si algo faltaba! ¡Qué dama tan tramposa! ¡Oye, qué está haciendo! ¡Qué apetece un fierro que está colocando en el fierro! ¡Que está colocando en la punta de sus... ¡De su... ¡Es una solera! ¡Campechana! ¡Hijaos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡En la entrepierna! ¡Ya se la quita! ¡Y doble mesa! ¡Doble mesa! ¡O sea, en la altura! ¡Pero no! ¡Es que quieren matar a Cibernético! ¡Ya que alguien detenga esto, Arturo! ¡Por favor! La AAA no se hace responsable. ¡Sí, yo no digo que AAA! ¡Dije que alguien! ¡Que alguien, por favor, detenga esto! ¡Jesús! ¡Que manden a la municipal! ¡A la... ¡Interpol! ¡A ver a quién! ¡Pero que ya paren esta masacre, por favor! ¡Sí, pero que alguien la detenga! ¡Licenciado Joaquín Bernal! ¡Yo sé que usted no se hace responsable de esto! ¡Pero por piedad! ¡Por piedad intervenga, licenciado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, espérame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tú no eres humano, Arturo! ¡Cuántas veces tú defendías al Cibernético, Arturo! ¡Ahí tengo los videos! ¡Te puedo enseñar más de mil, hombre! ¡Vamos a ver a la 1-3-7! ¡Destrucción plena! ¡Qué bárbaro! ¡Miren nada más! ¡Impresionante! ¡Esto es odio del bueno! ¡Odio del que no se acaba! ¡Sí, sí, 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 es un asco! ¡Qué sabido de verdad! ¡Créame usted! ¡No, no, qué bárbaro! ¡Sí, ver! ¡Ya se escucha el grito! ¡Se escucha el grito! ¡Este es un lugar que ha hecho a grandes luchadores! ¡Sí, ver! ¡La rodilla! ¡Sí, ver! ¡Yo es líder, eh! En el momento de lanzarse Pues también con la fuerza que se lanzaron ¡Ah, caray! ¡No, no! ¡La cosa está brava! ¡Por donde le busque usted! ¡Directito al hospital, eh! ¿Quién? ¡El ciber! ¡Ya, ya no puede! ¡Ya no puede más! ¡Ya no puede más! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué cosa! ¡Venga! ¡No llores, dama! ¡No llores! Extraña al borrileros ¡No llores! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó la... Se acabó este suplicio Pues mira, ¿qué se puede decir? Que ganó con él Fue el que menos intervino, la verdad ¿Qué dijo? En esta lucha Nos quedó algo muy claro La elección extranjera está Más fuerte que nunca Ve cómo sufre esta mujer Porque está viendo a su ídolo En el momento más crudo De su carrera En el momento más difícil Es casi como acudir Al funeral del cibernético Esta es la imagen Que nos regala La historia Ya está, le salió barato ¿Eh, compadre? Mira, Arturo Rivera Ya... ¿Qué puedo decir? Porque bien podrían ahorita seguir Ya no digas más Ya no digas más Ya no invoques al champú No, no, no Te digo Porque el diablo está presente Juntaba Mande Bueno, ¿qué? Mira el rostro de cibernético Y cómo... Miren nada más Y cómo se burlan todos Es increíble la cantidad de amigos de Conan ¿Y a qué hora va a salir la parca? No, no, no Híjole Bueno, tú estás como... Con esa clase de amigos Oye, compadre Tú estás como mi exesposa Nada de llena No, espérame A mí me vale Eso ya acabó Pero la tardanza Porque hasta ahora es la pregunta Esto ya acabó Mira, la justicia Siempre llega en el momento correcto Sí, vos Aquí está la parca Y ve Los chacaleros gandallas De la legión extranjera Ahora sí Para atrás Y nada más es uno La parca La historia está escrita Y la humillación consumada Pero esto No se va a quedar así No, te lo juro que no se va a quedar así Pero por supuesto que no Sabemos que cibernético Tiene clase Y además es un hombre que se prepara Y que se entrega en cuerpo y alma A la lucha libre Ha perdido luchas Es cierto Pero se sabe recuperar Y sabe regresar Esto es simplemente para Para que vaya guardando las dimensiones Conan Donde se está metiendo El ídolo está levantándose Y de esta Tendrá que resurgir Porque ahora Tocando fondo Solo es para arriba Espero en Dios Que haya sido chévere La imagen De un valiente No cabe duda Que cibernético Irá por la revancha Tenevisa Deportes Es la pasión Triple A En Ciudad Madero Tamauleta Te Vloga Tenevisa Es la parte Tenevisa наст ресurga Pregúntico Deportes Desc plans Tenevisa